Hola a todos. Seguimos celebrando el Día de Marcelino y he pensado que podíamos hacer otra manualidad. Esta vez relacionada con su símbolo. Mirad, os voy a explicar un poquito. Si veis esto, ¿a qué os recuerda? A Miki, ¿verdad? Pues si vemos las tres violetas, nos recuerda siempre a Marcelino y a los mariscas. Bueno, pues se me ha ocurrido hacer dos manualidades. Con la violeta, un marcapáginas, que podemos poner en los libros, con las tres violetas. Y también una vincha para el pelo, para poder disfrazarnos e ir a la fiesta. Pues comenzamos. Los materiales que vamos a utilizar son fieltro, cartulina o goma eva de color morado, Tres pinzas de tender la ropa, una grapadora, un lápiz o un rotulador, una tijera, cinta de doble cara o pegamento. Para hacer la vincha, en lugar de las pinzas, utilizaremos dos tiras de cartulina, o una tira larga con la medida de nuestra cabeza. Para hacer nuestra violeta, tenemos que coger uno de los cuadrados y doblarlo por la mitad. Una vez que lo tenemos doblado, volvemos a hacer lo mismo y pintamos la parte de arriba de un corazón. No tiene que ser perfecto. Ahora recortaremos por la línea que hemos pintado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y abrimos el corazón. Ya nos ha salido la violeta, pero para dejarla mejor le vamos a hacer un pellizco en el centro. Y la vamos a agrapar con la agrapadora. Ponemos varias grapas para que no se suelten. Y ya tenemos hecha nuestra primera violeta. Tenemos que volver a hacer lo mismo dos veces más. Así que cogemos el cuadrado, lo doblamos por la mitad, lo volvemos a doblar, pintamos un corazón. Y recortamos por la línea. ¡Gracias! 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 La espamos. Ya tenemos la segunda. Y la última. Y la última. Y la última. Vamos a utilizar ahora las pinzas a las que le vamos a pegar cada una de las violetas con cinta de doble cara. Cortamos. Y pegamos con mucho cuidado a la pinza. A dos de ellas se las pondremos en este extremo de arriba. Y a la tercera se la colocaremos abajo. Una vez que ya tiene la cinta puesta, solo tenemos que coger la violeta, ponerla encima y presionar fuerte para que se quede pegada. Ya tendríamos el primer marca página. Y la cinta de doble cara pega muchísimo. Si se os dobla, no os preocupéis porque también sirve. De hecho, con un poquito que pongáis será suficiente. Y la cinta de doble cara. Y la cinta de doble cara. Ya tenemos nuestras tres violetas de Marcelino. Para hacer ahora la vincha necesitaremos otros tres cuadrados como los anteriores o de un tamaño superior y dos trozos de cartulina o uno largo que le dé la vuelta a nuestra cabeza. Hacemos de nuevo las tres violetas de la misma manera que lo hemos hecho antes, aquí la tenemos ya. Cogemos los dos trozos de cartulina y los grapamos para hacer una tira larga. Ahora que ya tenemos una tira larga podemos dar la vuelta para formar una vincha. Volvemos a grapar en el extremo. Y ahora solo nos quedaría colocar las violetas sobre la vincha. Para eso vamos a utilizar esta zona, la zona de las grapas. Sobre ella vamos a poner la primera violeta y así la tapamos. podemos graparla o podemos ponerle también un poco de cinta o pegamento. cogemos la segunda violeta, la agrafamos y la tercera violeta. y la volvemos a grapar. Y ya tenemos nuestra vincha hecha. Ya, así han quedado las manualidades que hemos hecho. Ahora que tengo ya mi marca página voy a dejar la lectura para otro momento. Me voy a poner mi vincha y me voy a ir con el profe Luis a cantar una canción. Adiós. Espero que os haya gustado. . Gracias.